¿No entendés muchos de los traspasos que estamos viendo? ¿Crees que las franquicias se volvieron locas? Entonces estás en el lugar correcto. La NBA está en constante movimiento y eso la convierte en la mejor liga del mundo, pero acaba de tomar una decisión muy importante para el futuro. Hacer que ganar constantemente sea casi imposible. ¿Por qué? Quédate que en este video te lo cuento. Sabemos que la NBA es una liga de jugadores, que el talento del plantel define en gran medida las chances, las posibilidades de ser campeón o al menos de intentar luchar por el título. Pero al mismo tiempo también es una competencia de oficinas, de gerencias, de decisiones relacionadas al dinero. Como sabrán, a diferencia de otros torneos, a nivel mundial la NBA tiene un espacio salarial. Es decir, un presupuesto que iguala a todas las franquicias que la componen. Para resumir eso, permite que todos se muevan en un nivel de competitividad alto y que si hacen las cosas bien, cualquier equipo tenga chances de luchar por el anillo. Sin embargo, hay algunos aspectos que pueden distorsionar esa paridad que busca el espacio salarial. Y es exactamente lo que la liga viene a corregir con el nuevo convenio colectivo de trabajo. Básicamente, la NBA optó por eliminar cualquier atajo que pudiera significar una ventaja. Y ahora será casi imposible ganar de manera constante. Veamos por qué, pero antes quiero pedirles una cosa. No sé si la conocen o no, si todavía no se la descargaron o si ya la tienen. Pero me hice un perfil en Threads o Hilos, la nueva aplicación de Instagram que viene a reemplazar a Twitter si es que finalmente termina destruyéndose. Me pueden buscar ahí que voy a estar creando contenido sobre la NBA de forma diaria. Tienen el link en la descripción, pero si me siguen en Instagram es bastante fácil. Me buscan como leocarranza99. Siendo lo más básico del mundo, podríamos decir que el CBA anterior tenía varios grises relacionados al cap space. Y que algunas franquicias lo habían aprovechado para sacar una ventaja. Algo totalmente lógico porque esto se trata de ganar. Y si existe la posibilidad de ponerse en una posición más sólida que el resto sin romper las reglas, está perfecto hacerlo. Pero por más que fuera legal, eso iba en contra de la idea de equilibrio e igualdad que pregona la NBA. Entonces utilizó la renovación del convenio colectivo de trabajo para solucionarlo. Antes de explicar qué ha sucedido y por qué la liga cambiará completamente, es necesario entender qué es el CBA o convenio colectivo de trabajo. Es básicamente la constitución de la NBA. Ahí están todas las reglas, los permisos y las restricciones de la competencia. Ya sea en el ámbito deportivo o en lo administrativo y salarial. Es un plan de acción en el que se ponen de acuerdo los dueños de las franquicias y la asociación de jugadores. Y que tiene cierta duración, así que debe renovarse con diferentes modificaciones que plantea cada parte. De hecho, si no sucede esto y no se ponen de acuerdo, ocurre lo que vimos en diferentes momentos de la historia. Un lockout, es decir, un parón de la NBA porque no han logrado negociar el CBA. En esta ocasión sí lo hicieron y definieron un nuevo convenio que durará por 7 años. Comenzando en la temporada 2023-2024. O sea, la próxima. En este flamante CBA se implementaron varios cambios relacionados a diferentes aspectos. Desde los requisitos para conseguir un premio hasta las votaciones de los quintetos All-NBA y todo lo relacionado a lo monetario. Hoy no vamos a detenernos en cada modificación porque el video duraría más que la saga de Star Wars. Pero sí en el punto que hace que deportivamente la NBA cambie y se vuelva mucho más difícil. ¿Cuál era ese atajo que estaban transitando ciertas franquicias para sacar una ventaja y que ahora desapareció? Verán. El espacio salarial es una cifra de dinero que tienen todos los equipos para gastar en salarios de jugadores. Pero luego existían otros límites que superaban ese salary cap. Cifras mayores que implicaban ciertas cosas. A diferencia de la NFL, la NBA no contaba con un hard cap o límite estricto. Existe sí el impuesto de lujo que es lo que pagan los equipos al superar una cantidad más alta de dinero en sus salarios. ¿Qué es el impuesto de lujo? Bueno, por cada dólar que se supere de ese límite se paga un adicional que arranca en un dólar y medio y sigue subiendo. Esto hace que los equipos por encima de lujo tengan que gastar cantidades bestiales de dinero en impuestos. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que algunos dueños de franquicias no lo vieron como un impedimento y estaban dispuestos a pagar de más para sostener a los principales referentes de sus planteles. Tal es el caso de Joe Lacob, propietario de Golden State Warriors, que pagó en la última temporada más de 500 millones de dólares por el impuesto de lujo. Y ahí, más allá de que los Warriors estaban en todo su derecho de hacerlo, se generaba una diferencia. Porque existían muchos dueños que no querían pagar y criticaban el accionar de sus pares que sí lo hacían. Por eso, la NBA tomó cartas en el asunto y planteó una situación en la que desembolsar dinero en impuestos no sea la única sanción. Así fue que creó el nuevo formato de espacio salarial, en el que si una franquicia supera los límites conocidos como primer y segundo apron, sufrirá consecuencias muy muy fuertes que comenzarán a restringir sus posibilidades a la hora de armar un roster. Por ejemplo, no se puede adquirir un jugador vía sign and trade si éste los hace superar el primer apron. Es decir, por ejemplo, como marca Alejandro Gaitán, si los Mavericks firman a Matisse Taiboul, tendrán que cortar a jugadores para no superar ese límite porque recibieron vía sign and trade a Grant Williams. Otra restricción. Los equipos no pueden fichar a un jugador cortado durante la temporada regular, cuyo salario estaba por encima de la mid-level de 12,2 millones de dólares, si están por encima del primer apron. Y otra que es muy fuerte. Cuando hagan un traspaso, solo pueden recibir el 110% de lo que envían, a diferencia de los equipos que están por debajo del apron que van a 125%. Ejemplo, si envían 10 millones en salario, pueden recibir como máximo 11 millones a cambio. A partir de la off-season de 2024, esa cifra bajará al 100%, es decir, que podés recibir la misma cantidad de salario que envías. Pero la cosa se pone incluso más restrictiva si se supera el segundo apron, que es de 182,5 millones. A esas sanciones se les agregará las siguientes. Dos a partir de la siguiente temporada. Los equipos no pueden utilizar la Taxpayer Mid-Level Exception, que es de 5 millones, ni pueden entrar al mercado de buyouts, es decir, fichar a los jugadores cortados en medio de la temporada regular. Desde la 2024-2025 esto se profundiza. Los equipos no pueden usar una Trade Exception generada al agregar los salarios de varios jugadores, ni incluir cash en un trade, ni utilizar una Trade Exception generada en un año previo. Además, solo podrán hacer traspasos involucrando un jugador por cada operación, y tendrán que recibir una cantidad de salario igual a la que envían. También se les congelará la primera ronda de 7 años a futuro y no podrán traspasarla, es decir, por ejemplo, la de 2031. Y si se mantienen por encima de este segundo límite durante 3 de 5 temporadas, esa selección no solo quedará congelada, sino que además caerá al final de la primera ronda. Es decir, que por más que consigan el primer pick, tendrán que escoger en el puesto 30. Si no entendieron absolutamente nada, se los resumo. Las franquicias que superen esos límites, sobre todo el segundo, serán reducidas a completar su plantel con mínimos de veterano, lo que dificultará enormemente las chances de tener una rotación sólida. Al mismo tiempo tendrán serias complicaciones en el futuro, no solo con los picks del draft, sino también para retener a sus jugadores, que si deciden cobrar más, tendrán que salir a otra franquicia. Es por eso que estamos viendo movimientos como los de Boston Celtics, que hizo lo posible para mantenerse por debajo del segundo límite, pero para hacerlo debilitó su rotación con la salida de Grant Williams y la de Marcus Smart, o como el de Golden State Warriors, quitándose de encima a un joven con mucha proyección como Jordan Poole, para adquirir un contrato expiring como el de Chris Paul, que les da mucha más flexibilidad a corto y mediano plazo. Así es como la NBA buscará que todo se empareje un poco más. Pero a eso hay que agregarle otra regla, que ya estaba, pero que ahora ha aumentado el monto. Los equipos están obligados a gastar como mínimo el 90% de ese espacio salarial, que es de 136 millones de dólares. Todos tienen que estar por encima de los 122 millones. Por eso hemos visto contrataciones con cifras bestiales de equipos en reconstrucción, como los 136 millones por 3 años que le dio Houston Rockets a Fred Van Vliet, o los 80 por 4 años a Dylan Bruce. Eso hará que las organizaciones con mucho espacio salarial libre tengan que pagarle mucha plata a jugadores que son muy buenos, pero no valen eso. Es la razón por la que Van Vliet va a cobrar más que Kyrie Irving, por ejemplo. No se trata de que los Rockets crean que el ex Toronto Raptors es su salvador, no. Es que están obligados a gastar ese dinero, mientras que esos jugadores que jamás firmaron un contrato tan alto ven con buenos ojos hacerlo. Y más allá de lo que pensemos, eso inevitablemente levantará el rendimiento de estos conjuntos, achicando al menos un poco la brecha entre los buenos equipos y los que están en el fondo. En definitiva, con el nuevo CBA será cada vez más complicado apuntar al dominio constante. Una franquicia exitosa tendrá serios problemas a la hora de mantener a su plantel, y así la NBA se asegura la competitividad eterna que tanto busca. Si llegaron hasta acá no se olviden de dejar su like y comentario, de suscribirse al canal y de seguirme en las redes sociales, que también creo contenido sobre la NBA en ellas. Me encuentran en Instagram, en TikTok y en Twitter como leocarranza99. Además, si les gustan los podcasts, tengo uno sobre la liga llamado Up and Under. Lo hacemos con Alejandro Gaitán y pueden escucharlo en Spotify o en su plataforma de streaming de audio preferida. Dejo el link en la descripción de este video. Gracias por llegar hasta acá y nos encontramos en la próxima.